Me parece que impensado ya para Independiente, por lo poquito que había generado en el complemento, con el respeto que se merece por supuesto el equipo capitalino. Y aquí aparece Cristal, otra vez atrás, aquí puede estar Víctor Cuellar, se cruza y ahí está Cristal, ¡qué golazo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! Respira los hinchas capitalinos, hay banderín arriba del señor Felipe Cuellar. Entonces hace ratito a instancias del bar, ¡gol! ¡Un gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Pocosí! En la construcción y definición, ¿quién sino la figura tigo del partido? Gustavo Cristando para marcar un doblete y darle la victoria por ahora al Rancho Guitarra 2 a 1 en el Patriar. Con el dramatismo del bar, pero consolidado porque estaba bien habilitado el paraguayo para marcar el doblete del jugador tigo. Hay que marcar también la asistencia y lo distinto que mostró Víctor Cuellar en un Nacional Potosí desde su ingreso. En esta segunda mitad le fue cambiando la cara al equipo de Flavio Robato y aquí acompañando en este ida y vuelta... Tigo Sport.